El día 19 de mayo, el señor alcalde municipal Mario Fernando Pinzón Sierra, acompañado por el honorable concejal Eduard Moreno, el director de Francia y Ariosto Tavera, el doctor Ederson Niño, secretario de Salud Municipal, realizaron un recorrido por las veredas Vistahermosa, Pérdida Alta y Filo de Chontarales. Se reunió con diferentes presidentes de juntas de acción comunal para tratar temas prioritarios en sus regiones. Esto viene el tema grave, que es el que le pasa a todos los pequeños productores, es el tema de las vías, es el problema para todos. Y uno siempre que va y recorría cada una de las veredas, todo el mundo le decía, bueno, mando las carreteras, las carreteras, las carreteras. Y va a haber inversión bastante en el tema de vías, ahí hemos destinado unos recursos que han llegado para vías. El municipio tiene una maquinaria, yo he hecho la gestión de la gobernación, en estos momentos tengo una retro de oruga, una motoniveladora, una bolqueta. Tengo excelente relación con el gobernador de Santander, con el calivijo también hice la gestión, ya hicimos el espalme. Vamos a ver, a traer maquinaria y vamos a meterle la ficha a todas estas vías del municipio de Cimitarra. En la vereda Vistahermosa, la doctora Liliana Holguín, representante legal de Azopicín, pidió apoyo para el proyecto de piscicultura. El señor alcalde se comprometió a firmar una carta de intención de apoyo dirigida a la gobernación de Santander y jalonar recursos por 100 millones y poder impulsar este proyecto. En horas de la tarde se desplazó a la vereda Perdida Alta, eje central del recorrido. Allí los presidentes de estas veredas solicitaron la terminación del tramo de banca de carretera y así desembotellar y acortar tiempo para sacar sus productos a la cabecera municipal. Expertos en la fiscicultura y el cacao, espero que me bajaran las puertas a los muchachos. Ellos van a venir a socializar, a llenar algunos formatos y a visitar a ustedes si les interesa la asistencia técnica. Las profundidades no hay muchas, todos peleamos y decimos las vías. Y ahí es donde vamos a centralizar este año este gobierno. Vamos a fortalecer los caminos porque si no hay vías, pues nada. ¿A qué no sirve tener buenos cultivos? Si no vamos a tener como sacarlos y poder desaproducir. Además de comprometerse con esta gestión, el señor alcalde dijo que estará muy pendiente de esta obra y anunció el mantenimiento a la escuela Perdida Alta y la construcción de una batería sanitaria, ya que la asistente se encuentra en malas condiciones. De igual manera hizo seguimiento al puente de la Brillantina, que se construye en convenio con las empresas Carbones y Petrocolombia. Las comunidades se mostraron alegres y agradecieron la visita y seguimiento personal a las obras y la región por parte del mandatario local. Estamos muy contentos, muy agradecidos, la cual nos estamos reuniendo acá con él, con la idea de que él mire y se dé cuenta cuánto lo apreciamos y lo necesitamos y lo apoyamos también de la misma manera. En verdad que estoy muy agradecido con el señor alcalde, que ha visto nuestra vereda para enviar esa maquinaria, que nos sacan un trabajo muy bueno. Esperamos que con la ayuda del señor alcalde un esfuerzo más para poder embalastrarla. La verdad que estoy agradecido con el señor alcalde por la gestión que ha hecho a pesar de tan poco tiempo que lleva. La verdad que en 30 años que llevo viviendo en esa hereda, es la primera vez que veo un alcalde comprometido con las comunidades. La verdad que para mí es sentido y orgullo de ver a este alcalde con su buena gestión. Hay que traer obras que marquen desarrollo y el desarrollo está de esas regiones, esas tierras tan bonitas, tan queridas, donde vamos a poder producir y vamos a poder sacar nuestros productos libremente y cómo no los vamos a sacar si no tenemos vías. Y por eso tenemos que traer las carreteras, por eso tenemos que tener maquinaria y por eso me alegra porque ustedes también colaboran y también dicen nosotros también aportamos y apoyamos, porque eso es de todos. Todos tenemos que poner un granito de arena. Aquí está el gobernante de todos ustedes para cumplirle un pueblo incumplible a ustedes que es lo más valioso aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.